¿Monedas de la semana 8? Sí, sí, me tengo capo Se comió la moneda La moneda verde y debes dibujarla Sí, ahorita dibujó otra morada Repacha, repacha La falsa Sí, perdí el video, aunque wea Está mostrando el mapa de la edición Sí, por eso, no es que le di ahí Dijo de puta, todo no me cogió bien Y le dio dos veces, entonces ya cuando le da dos veces se pierde Mira, pero no importa No, 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 no No, 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 no... Es grosago.